El Mundo Drama es buenísimo. Pese a sus diferencias, un olvidado episodio del pasado los une, pero por una serie de malentendidos, ella confunde a Sishan, su prometido, con Zen. Sishan, tengo que irme. Esta historia de amor tiene que pasar por mi prueba. Halea tendrá que casarse con alguien que no sea Zen y luego divorciarse de ese hombre. Una historia que pondrá en juego el amor incondicional. Ben Tejá ¿Preparaste muchos platos? ¿Ella come tanto? No, ni siquiera sé lo que le gusta a Riya, así que decidí preparar todos los platos que conozco. Significa que habrá un gran banquete en la mesa. Voy a disfrutar de esta comida. Fantástico. Ahora, déjame hacer algo rápido. Necesitaré un poco de requesón. Si comes este plato hecho por mil, lo disfrutarás mucho tú. No, 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 no. Yo debo usar el requesón para preparar el plato. Déjamelo a mí. Eso, ¿qué quieres hacer? Llevará mucho tiempo. Estoy seguro de que así será. Hagamos esto. Será un plato rápido. Escucha, mira. Oye, oye. ¡Ah! 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 Lo siento. Ahora deberé limpiar. No, tú no debes limpiar esto. Yo lo limpiaré. ¿Cómo se cayó esto? Tenías que preparar un gran plato. Ahora estás recostado en el suelo. Olvídalo. Yo limpiaré este desastre. No tengo mucho tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cadena nuptial se quedó enganchada! Un segundo. ¡Oye! ¡Ten cuidado! Lo siento. Vaya, la decoración es muy bonita. Sí. Flores naturales. Señor, ¿está bien? Sí, estoy bien, solo que soy alérgico a las flores. ¿Quieren vaso de agua? ¿Dónde está la cocina? No, está bien. Señor, lo necesita. Esperen, yo iré. Oh, sí. Lo desenredaste. Un minuto. Ups. Lo siento. Solo vine por agua. No, de hecho, esto puedes... Date prisa con esto. No hay problema. Yo me encargaré de esto. Yo me encargo. Señor, señor. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Esto no era necesario. Sí, era necesario para mí. Oigan, ¿y dónde están todos? Ay, hola. Ya llegaron. Bienvenida, señorita Rilla. Señorita Rilla, bienvenida a la mansión Rator. ¿Dónde está Paki? Ella estaba por aquí. Ahí está la señora Paki. Hola, Rilla. Estoy muy feliz de que hayas venido. ¿Sabes que todos en esta casa estaban esperándote con mucha ansiedad? Mi hijo es uno de los más ansiosos por conocerte. Desde hace rato dice, cuando mi hermana Rilla venga, haré esto, cuando mi hermana Rilla haré lo otro. ¡Mamá! Aquí viene. Ahí está Jan. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira esto! Jan, ven conmigo. Ella es tu hermana Rilla y él es tu hermano Jan. Hola. ¡Mamá! Digo, hermana, ten esto. Te preparé una tarjeta de bienvenida. Bienvenida a la casa de Jan. Ven, te voy a mostrar tu cuarto. Ven, ¡vamos! ¡Vamos! Ella es la asistente de la baña. Por eso la conozco de antes. Ah. Pero yo no sabía que ella era la hija de Bir. Intenté descubrir por qué lo odia tanto a Bir, pero no me contó nada. Se dice que... Sí. Nuestras penas son intensas. No debemos hablar de ellas. No debes preocuparte. Todo estará bien. ¡Bienvenido a mi cuarto! Ven aquí. Mira esto. Esto es para ti. Aquí puedes poner tus libros, tu computadora y tu tableta. Puedes poner todo aquí. Mira. Ven aquí. Y este es mi lugar. Aquí tengo mi helicóptero, mis autos, mi balón. Tú también puedes jugar. Ven aquí. Y este será tu lugar. Le voy a decir al señor Suki que te prepare un tocador en este sector. Yo no necesito todo eso. Antes de ir a la escuela, hago así y ya estoy listo. Tú hiciste esta tarjeta de bienvenida. Sí, yo la hice. Pero espera un minuto. Quiero hablarte desde la misma altura. Sí, yo hice esa tarjeta. ¿Hay algún problema? Claro que sí. Dime, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos? ¿No te das cuenta? Esta eres tú y esta soy yo. Sin duda, este eres tú. Estás bastante regordete. Pero esta definitivamente no soy yo. Mira esta nariz. Parece una nariz de buñuelo. Y el cabello parece mordisqueado por un ratón. Tú no sabes dibujar en absoluto. Eres muy patético. Entonces, enséñame. Tengo un amigo llamado Rohan. Su hermana le enseña. Siempre que hay un concurso de dibujo, él obtiene el primer premio. Ay, no paras de hablar. Tú me vas a enseñar, ¿verdad? Hermana, vamos a dividir este armario. Este lado será mío y está el tuyo. Y yo ya quité toda la ropa que no podía acomodar en este sector. Tiene que haber espacio para tu ropa. Mira estos trofeos. Los gané en diversos deportes. ¿Me escuchas, hermana? Escucha, niño. Deja de llamarme hermana, ¿de acuerdo? Me llamo Rilla. Llámame Rilla. ¿Entendido? Pero tú eres mayor que yo, ¿no? Yo tengo buenos modales. Ay, cielos. Este cuarto es muy pequeño y tú eres un niño muy molesto. Lo único que haces es hablar, hablar y hablar. No puedes callarte. Antes de que tú vinieras, estaba callado en este cuarto. Cielos. Escúchame. No quiero estar contigo en este cuarto. ¿Entendiste? Hola. ¿Cómo están? ¿Ya son amigos? Tío. ¿Ella no se va a quedar conmigo? Por supuesto, ella se quedará contigo. Rilla, tú te quedarás con él, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es muy adorable. Solo bromeaba, le dije que no me iba a quedar con él, pero es muy dulce y adorable. Por supuesto, me voy a quedar con él. Ah, estamos felices de que estés aquí. Ah, yo también estoy muy feliz de estar con usted y con toda su familia. En especial a Jan. Es tan adorable, ¿no? ¿Cierto? Rilla, ya no me pegues. Debes llamarme hermana Rilla. Soy mayor que tú. Ah, ¿sí? Por supuesto, Jan. Es tu hermana mayor. ¿Queda claro? Sí, es mayor. Es mi hermana Rilla. Rilla hermana. Los dejaré hablar. Sí. ¿Necesitas que te ayude? No, no necesito ayuda en absoluto. Ya preparaste el plato con requesón. Puedo ocuparme del resto sola. ¡Oh! ¡Papá, mi balón! ¡Mi balón! ¡Mi balón! ¡Mi balón! ¡Mi balón! Permiso, mi balón. Cuidado. Ay, Jan. Ay, Jan. Ay, Jan. Escucha. Aquí serviremos la comida. No debes jugar con el balón. Por favor, no es un lugar para eso. Está bien, papá. Y siéntate a la mesa para comer. Hola, Rilla. Espero que estés bien con Jan. ¿Te sentirás bien compartiendo el cuarto con Jan? Como no sabíamos qué plato es tu preferido, pudimos preparar unos cuantos platos para ti. Aquí están. Escuche. ¡Vaya! El aroma es delicioso. Prepararon mucha comida. Vamos a tener un banquete en tu honor. ¿Cuántos platos hiciste, Paki? Veo que ha preparado muchos platos. En realidad, yo no soy muy exigente con la comida, pero... gracias. Eres muy bienvenida. No tienes que agradecerme. Ven, siéntate a comer. Sí. Espero que te guste la pasta. Vaya, esto es delicioso. Todo está muy sabroso. ¿Está rico? Rico. Rico sería decir poco. Entonces, yo también. Está aquí. Después de ti. Ten tú primero. ¿Quieres más? Ah, no. Gracias. Ah... Discúlpenme todos. No me estoy sintiendo muy bien. Bueno, ya estuve aquí durante bastante tiempo, así que pensé traer un regalo para cada uno de la familia. Por eso, ahora van a recibirlos. Oiga, por favor, vayan a buscar los regalos. Sí, señor. Les compré algunos presentes muy sencillos. Así que vamos a comenzar con el miembro más pequeño de la familia. Esto es para ti. Gracias. Y este es para la hermana de Ayán, la nueva integrante de la familia. Este es para ti. Gracias. La gente puede tener muchos familiares, pero es muy difícil encontrar buenos amigos. Así que este es para ti. Muchas gracias. Y este regalo es para mi prima. Gracias. Por favor, haz algo, Lavanya. Ve a llevar este regalo al cuarto de la tía, ¿ok? Gracias. Ashok, llévaselo a mamá. Todos estos regalos son para ustedes, ¿sí? Bueno, finalmente, como diría sobre esto Ayán, somos una familia feliz. Más ahora que Ri ya está aquí. Estoy muy feliz por eso. Bueno, abran sus regalos. Dígame si les gustan. Ah, está bien. No necesitamos ver los regalos para elogiarte. Tú ya eres admirable de todos modos, Vir. Además, deberíamos agradecerte por otra cosa. Ahora le diste a Ayán una familia completa. Una familia feliz. Y Ri ya traerá aún más felicidad. ¿Cierto? En la vida, uno no consigue muchos seres queridos de pronto. Así que cuídalos mucho. Y además, sé feliz. Lo que busco es conseguir tu amor. Una vez que lo consiga, no me importará mirar al resto a la cara. Bien, nos vamos. ¿Por qué no te quedas un rato más? No, Paki, ya nos vamos. Las niñas nos esperan en casa. No podemos dejarlas con la niñera tanto tiempo. Además, Ri ya está aquí ahora. Habla con ella. Debes tener que hablar muchas cosas con ella. Voy a seguir viñando con frecuencia. ¿Estás seguro de eso? Aunque no me inviten. Oye, siéntate, Vir. No, voy a acompañarlos a la puerta. ¿Y si decides no irte ahora? Me conoces muy bien. Vamos, me llevaré los regalos. Son hermosos. Son hermosos. ¿Tú trajiste el regalo que estaba abajo? Tenía que venir aquí. Y pensé que podríamos necesitarlo hoy. ¡No, voy a acompañarlos! No, no, no. Así que quiere que me ponga esto a la noche. Yo intenté hacer mi amiga de él, pero creo que se está sobrepasando. Así que este era el regalo que tenías para mí. Sí, me costó elegirlo. Pensé que te quedaría bien, por eso lo compré. Dime, ¿te gusta? ¿En serio? ¿De verdad te pensabas que esto me iba a gustar? Vamos, sé que no usas esos vestidos, pero deberías usarlos. Escucha, ¿no te aburres al tener que usar el mismo tipo de ropa todos los días? En serio, estuve dos horas para elegir ese vestido. Creo que es una obra de arte. En serio, deberías usarlo. Y lo más importante es que tu amigo lo compró para ti y nunca te compraría algo equivocado. Recuerda eso. Escucha, algún día vamos a tener que comenzar y te va a encantar. Escucha, yo no uso este tipo de ropa. No puede ser. ¿Por qué tienes esto? ¿Qué? Yo no te compré esto para ti. Claro, es una obra de arte. Hablabas de esto, ¿verdad? Yo te compré un traje con un hermoso bordado. Claro, me compraste un traje tan hermoso bordado y de pronto se transforma en un camisón. No, la vendedora debe haber envuelto esto por error, lo juro, yo... Escucha, Vir. Déjame decirte algo. Yo solo quiero que seamos amigos, así que por favor te pido no cruces los límites. ¿Entendiste? Yo no crucé los límites. Yo no te compré esto a ti. Yo... Estoy hablando en serio. Yo te compré un traje con un hermoso bordado y le pedí a la vendedora que lo empacara y ella puso... Esto... Esto está mal. Esto no es lo que compré. En serio. ¿Tú usarías esto? No, no, no. ¡Sorpresa! Así que se están divirtiendo. Entonces, ¿te gustó mi regalo? ¿Qué regalo? Oh, parece que al señor Vir Pratap Singh sí le gustó mucho. Ah, entonces tú me compraste este regalo. Por supuesto. Este es un buen regalo para una pareja recién casada, ¿cierto? Es algo que los va a acercar aún mucho más. De hecho, los va a acercar tanto que no habrá distancia entre los dos. Así que... ¿No es un buen regalo? Sexy. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Pero es fácil de adivinar. Ni siquiera han pasado seis meses desde la muerte de tu esposo. ¿Y te volviste a casar? Bueno, me parece bien. Después de todo, ¿cuánto tiempo ibas a estar de duelo por él? Tienes una vida, tienes necesidades. Y Vir Pratap Singh, tú no te habías casado antes. ¿Cómo pudiste hacerlo? Antes no habías encontrado una mujer sexy y hermosa, pero más importante aún, una mujer rica. Finalmente, encontraste a la mujer de tus sueños. Así que supongo que el drama de no volverte a casar por el bien de tu hija ya se terminó, ¿cierto? Bravo. Es muy fácil engañar a Jan. Al decirle que ustedes se casaron por su bien. Pero yo no soy ninguna tonta. Yo entiendo todo. Ustedes no se casaron por el bienestar de Jan. Si no por sus necesidades físicas. Riya. ¿Cuál es el problema? Yo ya los vi hoy en la cocina. Por eso te traje ese regalo. Para que puedan llevar su historia un poco más allá. Eso sería muy interesante. ¿No es así? ¿Cómo puedes hablarme así? Al menos deberías conocerme. Vamos. ¿De qué estás hablando? No tengo ningún parentesco con ninguno de los dos. ¡Aléjate de mí! No tengo ningún parentesco con ninguno de los dos. ¡Aléjate de mí! Ni siquiera intentes acercarte una vez más. Y se los advierto a ambos. Yo no vine aquí a entablar vínculos familiares en estos 30 días. Me tomé estos 30 días tan solo para arruinar la vida de esta persona. De ese modo, él va a dejar de perseguirme por siempre. Durante estos 30 días voy a enseñarte tal lección que ni siquiera te atreverás a volver a hablarme. Ustedes se habían pensado que podrían salirse con la suya al conseguir mi apoyo. Pues están muy equivocados. Porque todo eso nunca va a suceder. Así que mejor prepárense ambos. Porque estos 30 días les aseguro que van a ser los más difíciles y los peores de toda su vida. Así que me llamas hija. Ambos. Ambos van a sufrir mucho. Ah, sí. Por cierto. Lamento mucho haber interrumpido su romántica y noche sexy. Sin embargo, habrá tanto odio alrededor de ustedes que van a necesitar mucho amor y pasión. No será una noche romántica, pero sí salvaje. Así que vamos, no desperdicien el tiempo. Diviértanse mucho a los dos. Cuídense, amigos. Adelante. Solo pasó un día. Y tú ya te rendiste. Dime, ¿por qué pareces estar tan sobresaltada? La voz llena de ira de rilla se podía oír desde afuera. Solo es el comienzo, Paki. 30 días. ¿Cómo harás para soportarla durante 30 días? No, no creo que puedas. Haz algo, ¿sí? Sigue mi consejo. En lugar de sufrir 30 días, acepta tu derrota. ¿Sí? Es cierto. Se disfruta de la muerte solo cuando se atraviesa el dolor. Pero no te quejes después de que yo no te avise. Piénsalo. ¿Por qué vino ella aquí? Gracias. Vino a advertirme que voy a parcer el desafío de los 30 días. ¿Qué tiene? ¿La bola de cristal? No. Ella estaba fuera y pudo oír cuando Rilla nos estaba gritando. Estoy muy ofenado por el modo en que ella se comportó. Quiero decir, su comportamiento fue terrible. Patético. Estoy muy avergonzado. No te preocupes. Es muy evidente que está muy enfadada. La adolescencia es así. Sentir enfado difiere mucho de sentir odio por alguien. ¿Viste la intensidad de su mirada? ¿De verdad crees que su comportamiento va a cambiar en los próximos 30 días? ¿Tú tampoco crees que puedo ganar el desafío? No. No es eso. Tú me contaste en que incluso Ayan no te aceptaba a ti al comienzo. Pero la diferencia es que Ayan es un niño. Él necesita a sus padres en cada paso de su vida. Por eso es fácil poder interactuar con él. Pero Rilla ya es adulta. ¿Tú sabes cómo es nuestra relación? Si yo digo blanco, ella dice negro. Lo que sea que te diga, ella va y dice lo contrario. Todo es por su edad. Si alguien le sugiere ir por determinado camino porque cree que es el correcto, ella elegirá el contrario. De hecho, Rilla no tiene que hacer nada. Pero nosotros sí. Creo que tenemos que encontrar la manera que nos permita lograr reencaminarla. De todas maneras, es bueno que lo sepamos. Le vamos a pedir a Rilla que haga algo y ella va a hacer justamente lo contrario. Si le decimos blanco, ella va a decir negro. Así que vamos a decirle que elija negro. ¿Qué haces? Hoy, al apoyar a Vir y a Paki con su decisión, demostraste que tú estás de su lado. Pero yo le apoyo a mamá y siempre la apoyaré. Es mejor que las diferencias entre nosotros estén claras. Ya lo decidimos. Tú estás de un lado y yo del otro. La baña, solo porque tengamos diferentes opiniones, no significa que estemos enfrentados. Somos adultos y tenemos el derecho de expresar nuestros puntos de vista. Pero te aseguro que nunca nada podrá separarnos. Las que sí están entre nosotros son nuestras hermosas hijas. Nos unirán para siempre. No voy a permitir que nadie más interfiere entre nosotros. ¡Ay, la baña, la baña, la baña! ¡Ay! Escucha, incluso antes de esto, Anshuman y tú estaban del mismo lado, mientras que yo tenía otra opinión. Pero, ¿nuestro amor se terminó por eso? No, ¿verdad? Incluso, yo podría estar enfadado por la misma razón que tú lo estás, pero yo me enfadé. No fue así. Tú sabes muy bien que lo eres todo para mí. Ustedes jamás van a poder descubrir que vine a la mansión Rator solo por mi amor y que no vine para recuperar relaciones. Acepté las condiciones de todos solo por el bien de Girish. Girish. Lo llamaré. ¿Rilla? ¿Por qué me llama Rilla? ¿Es Rilla? Sí. ¿A esta hora? Sí, Rilla, dime. Hola, señor. Señor, lamento molestarlo, pero creo que dejé mi billetera en su auto. ¿Podría pasar mañana a buscarla? ¿Dejaste tu billetera en mi auto? Está bien, no hay problema. Mañana me voy al mediodía. Puedes pasar antes a buscarla. Está bien. Gracias, señor. Muchas gracias. Bien, adiós. Señor, una cosa más. Tengo una amiga que no pudo encontrar el siguiente verso. Es el que dice algo así, en la vida todos... En la vida todos terminan enamorándose. Yo voy a seguir amándote hasta que me muera, cariño. Es el señor Khan. Ya que vienes mañana, te lo presto. Bueno. Muchas gracias, señor. ¿Necesitas algo más? No, eso... Sí, pip, 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 pip. Eso, señor. Me quería decir... Hermana, ¿con quién hablas? ¿Ese es a Yan? No, no. ¿Es el tío? Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los tías y mis primas? Dámelo. Todos están bien. Tus primas están dormidas. ¿Y tú? ¿Aún no te fuiste a dormir? No, tío. Recién acabo de entrar a mi cuarto. Tengo muchas cosas para conversar con mi hermana. Está bien. Entonces espero que la pases muy bien con tu hermana. Buenas noches. Bueno, tío. Buenas noches. El tío ya cortó la llamada. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, ya vete a dormir. Hermana, ¿qué canción estás escuchando? Hermana, ¿qué canción estás escuchando? ¿Qué pasa? Te pregunté, ¿qué canción escuchas? Dame un auricular. Así podemos escucharla juntos. Mi hermanito querido, con esas mejillas. ¡Qué adorable! ¿Ya viste qué lindas mejillas tienes? Eres muy dulce, mi querido hermano. Hermana, ya déjame. Espera. ¡Ya basta! ¿Por qué no quieres? Yo sí quiero mi dulce y adorable hermano. Hermana, ya suéltame. ¿Por qué debo soltarte? Tú me fastidias mucho. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mi dulce hermano. Hermana, ya suéltame. No me gusta eso. No me fastidies. Es muy molesto. Exacto. Entonces, tú también deja de fastidiarme. ¿Entendido? Tú mantente en tu lugar y déjame en paz en mi lugar. ¿Entendiste? O voy a tirarte de las mejillas y voy a hacerte mucho, mucho daño, hermanito. Ahora vete a dormir. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Bueno, genial. Espera un minuto. Casi me matas del susto. Estoy temblando. Pero, Vir, ¿acaso esa camisa ya no estaba bien planchada? De hecho, el problema es que aunque mantengas esta camisa planchada en el armario, este pliegue no queda bien marcado. Además, hay arrugas. Por eso, de todos modos, siempre vuelvo a plancharlas antes de usarlas. Siempre es mejor así. Cuando estaba en Londres, los extranjeros solían abalanzarse sobre mí para ver mi camisa. Y me decían que el pliegue es... ¿Cuánto tiempo vas a tardar? No estoy seguro de cuánto voy a tardar. Planchar es todo un arte. Un arte muy serio. Vaya, no sabía que la gente que plancha en los puestos ambulantes también es artista. Ahora, 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 mira esto. Mira el pliegue. Solo mira esto. Si llegara a rozar a alguien, comenzaría a sangrar. Pero ya planchaste esa manga. Pero ya se arrugó porque te la mostré a ti, así que voy a volver a plancharla. ¿Quieres planchar tu vestido? Yo puedo ayudarte. Ah, si tardas tanto en planchar ese pequeño trozo de tela, terminarás mañana. Esta camisa es talla 42. No digas eso. Lleva tiempo. ¿Sabes cuánta tela se necesita para hacer una camisa como esta? Pero, ¿sabes? Entiendo el problema. Cuando vivía solo, no tenía que preocuparme por todas estas cosas. Pero una vez que empiezas a vivir con alguien, bueno, tienes que ajustar un poco tu vida. ¿Sabes? Compartir es ser amable y compartir es bueno, es bueno, muy bueno. El señor Picasso va a tardar mucho para planchar esta camisa. Le preocupan menos sus negocios. Vamos, Mirkata. Vamos. Acabo de recordarlo. ¿No tienes una reunión importante a las 10 de la mañana? Sí, es a las 10 de la mañana. ¿Por qué crees que me estoy esforzando con esto? Bueno, ya son las 10 de la mañana. ¿Ya a las 10? No tengo reloj. Mira aquí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Dónde está mi reloj? No entiendo cómo pasó esto. Ah, espera un momento. Creo que deberías completar tu arte. El arte incompleto se llama arte moderno. Es la moda de estos días. ¡Nos vemos! Hola, policía. Arresten a mi hermana Rilla. Quiero usar el baño. ¡Pero ella no sale más! ¡Vengan ya! ¡Hermana Rilla, sal ya mismo! Grita todo lo que quieras. No voy a salir de aquí. ¡Hermana Rilla, sal del baño ahora mismo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal ya mismo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Hermana, por favor! ¡Por favor! Estabas muy contento de poder compartir tu cuarto conmigo, ¿no? Ahora sufre. ¡Sal! 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 ¡Sal del baño ya! ¿Por qué Ian está gritando tanto? ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay, Jan! ¿Qué es lo que hiciste en tu cuarto? ¿Por qué estás gritando tanto? Mamá, quiero ir al baño. ¿Y cuál es tu problema si puedes ir al baño? Mi hermana Ri ya está en el baño. Ay, no hay problema. Jan, tan solo espera unos minutos. ¿Qué es lo que hiciste en tu cuarto? Dime. Mamá. Ay, Jan, debes tener paciencia cuando dos personas están en el mismo cuarto. Compartir es... Mamá, es urgente. No es momento de lecciones. ¡Hermana Ri ya! ¡Ay, Jan! Bueno, bueno, espera dos minutos. Dos minutos más. Dos minutos. Mamá, ella va a salir dentro de dos minutos. Pero yo... Ay, bueno, entonces ven a mi cuarto. Ven, ven, vamos. Antes estaba solo en tu cuarto y tu hermana Ri ya tampoco estaba acostumbrada a compartir el cuarto. Ahora ambos comparten el mismo cuarto. Tendrán que tener mucha paciencia. Mamá, explícale todo eso a mis pantalones. ¡Ay, Jan! Red Ricci está en el momento. Red Ricci está en el momento. Red Ricci está en el momento. Reja y Ajan siempre estuvieron solos, así que no se pueden adaptar. Y nunca lo harán. Yo haré todo lo posible, porque no con Genian. De esta manera voy a lograr que cada vez se odien más. Ven aquí. Ya llegamos. Oye, sal ahora. Debes salir ahora, por favor. ¿Qué pasó? A Jan tiene que ir al baño. ¿Quién? ¡Yo quiero ir al baño ahora! Si grito más fuerte, voy a pasar igual. Ok. Sal ahora, sal ahora, por favor. Esperen un minuto, ya salgo, esperen. ¡Sal ahora mismo! Vamos, vamos, rápido. Vamos, entra, 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 rápido. Vamos, vamos. Ay, Dios. Tuve que salir en medio del baño. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿No lo ves? Estás mojando el suelo. Pero yo estaba en la ducha. Era obvio que iba a suceder esto al salir así de pronto. ¿Dónde está la toalla? ¿Por qué sigues caminando? ¿Qué pasa? El suelo está mojado. Al menos quédate en un solo lugar. Lo siento mucho. Ahora todo el cuarto está mojado. ¿También es un arte estar haciendo todo esto? No empieces con el asunto del planchado que surgió esta mañana. Espera un momento. Al menos quédate quieto en un lugar. Si no hubiera salido a tiempo, tendrías que haber limpiado el arte que Ayán hubiera hecho, ¿no? ¡Qué asco! ¿Qué tipo de broma es esa? Eso pasa por la mañana, es natural. Ya cállate, no quiero que empieces a dar detalles y explicaciones. Mojaste todo el suelo y ahora yo debo limpiarlo. Lo siento mucho. Espera, yo lo hago. No, no, no. Está bien. Yo me encargo. Déjame a mí. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. No, yo puedo. Déjame a mí. Qué atrapada. Si hubiera estado jugando al críquet, sin duda habría ganado. ¿Por qué estás limpiando así? No, lo siento. Ya te dije. Yo me encargo. ¿Ok? Bien. ¡Papá! ¡Ya terminé! ¡Au! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Rápido! Vamos, tengo una reunión. Mamá, el suelo está mojado. ¿Y tú por qué estás ahí? ¡Mahashi, Ashok, Suki! ¿Dónde están todos? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué es esto? Así es como limpian. No, señora. Pero si yo misma limpie esto. ¿En serio? ¿Y esto? ¿Esto está limpio? Dime tú. Hay polvo debajo de la silla y también debajo del sofá. Echa un vistazo. Cuando le va mal a ella, empieza a destilar su ira. ¿Qué estás murmurando? Ah, nada, señora. Estaba buscando el polvo. Haré limpiar esto de inmediato. De inmediato. ¡Suki! ¡Suki! Sí, sí, Mahashi. Baja las escaleras. Ya voy. ¿Qué estabas haciendo? Es el cesto de basura de Ayan. Iba a arrojar los residuos. Encárgate de esto. Luego, primero, ve a limpiar ese lugar. ¡Ve allí! ¡No me escuchas! ¡Ve allí a limpiar! Pero ya limpie ese lugar, señora. ¿Acaso la señora miente? Ve a limpiar ahora. ¡Ya! Está bien, lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar de nuevo. Voy a arrojar esto. ¡Ve allí! ¿Suki? Sí, señora Nuya. ¿Dónde lo encontraste? Estaba en el cesto de la basura del cuarto de Ayan. Ahora iba a arrojarlo. Ve. Sigue con tu trabajo. Pero disculpe, señora. ¿No debo arrojar eso? ¿No oíste lo que dije? Sí. Ella está muy enfadada. Está intentando destruir a su familia y ahora tampoco quiere que tire la basura. Gracias, Dios mío. Tú me ayudas mucho. Cuando pienso que ya no hay una salida, tú vienes y me muestras una. Ayan había preparado una tarjeta de bienvenida muy bonita para su hermana Riya. Ahora generaré problemas entre ellos con esta tarjeta. Empezarán a odiarse entre ambos. Vaya. Los británicos nos enseñaron bien. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Solo en Mundo Drama.